Muy buenos días tengan todos, les saluda su amiga y hermana la pastora Wanda Rolón y esta mañana gloriosa vamos a compartir con hermanos que vienen a dar testimonio a dar anuncios importantes que durante esta semana solemne donde celebramos la muerte, pasión y crucifixión de nuestro Señor Jesucristo como no unirnos en un sentimiento tan profundo que no solamente debemos pensar en eso durante esta semana pero damos gracias al Señor por este tiempo que nos permite hacerlo recuerde que cada día debemos honrar al Señor y cada día debemos darle gracias por lo que Él hizo por ti y por mí en la Cruz del Calvario así que no se mueva que yo sé que va a ser un programa muy especial Quiero comenzar mi día con el pie derecho Quiero comenzar mi día sonriendo Y sé que con Dios al frente mi día será el mejor Oh, 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 comienza el día en bendición Recogimiento espiritual, reflexionar, hacer una profunda instrospección Es necesario continuamente Pero durante esta semana, de Semana Santa Usualmente vemos a las personas pues como que se conscientizan un poquito más Pero yo quiero decirte que la vida de Jesús es un vivo ejemplo del amor La Biblia dice que el amor de Dios fue tan grande que de tal manera Juan 3.16 Amó Dios a este mundo que entregó a su Hijo Jesús unigénito Para que todo aquel que en Él crea no se pierda más tenga vida eterna Si vamos a reflexionar profundamente sobre el mensaje de Dios a través de Jesús En la vida, muerte, pasión, resurrección Nos vamos a dar cuenta que todo lo que Él cree y quiere es que tú creas en Jesús Así que auguramos una semana llena de paz, llena de amor Pero sobre todo que reflexiones si estás enfocado en Jesús Si estás creyendo lo que Él hizo por ti Él llevó tu carga, llevó tu pecado, llevó tu enfermedad Y hoy tú tienes todo el derecho en su nombre De ser libre para la gloria de su nombre Síguenos en Twitter, aroba Wanda Rolón Para que recibas mensajes de bendición Conectate a nuestra nueva página de Internet www.alaba.org Aquí encontrarás la información y horarios de nuestros cultos Histórias de nuestros pastores y de la iglesia Podrás ofrendar en línea Hacer invitaciones al apóstol Wanda Rolón Peticiones de oración Ver nuestra programación en vivo Y comprar libros además de audios y DVDs de nuestros cultos También puedes suscribirte a nuestro correo de eventos Y estar informado de nuestras próximas actividades No lo dejes para luego Conéctate y sé parte de esta gran bendición Muy buenos días, les habla el doctor José Francisco Colón Hernández Consejero Profesional Licenciado Y en la mañana de hoy queremos trabajar un tema Que se da mucho en las relaciones de pareja, en los matrimonios Y es el querer establecer que hay diferencias Entre el hombre y la mujer cuando de relaciones se trata Y lo que sucede es lo siguiente Utilizamos armas diferentes Pero sufrimos heridas similares Cuando nosotros tomamos en cuenta que vivimos en una cultura Que es extremadamente machista Que es una cultura patriarcal ¿Qué sucede? A nosotros los varones se nos ha enseñado que los nenes no lloran Que los varones siempre tienen que mantenerse firmes Que no pueden demostrar debilidad No se pueden hacer vulnerables ¿Y qué está sucediendo actualmente en nuestras relaciones? Que los varones se siguen reservando Se siguen aguantando todas esas emociones ¿Por qué? Por temor a pensar Que por decir, expresar cómo se sienten Que eso les va a hacer menos hombres Que eso va a afectar su masculinidad Pero nada más lejos de la realidad ¿Sabía usted que las estadísticas actuales Establecen que de cada cuatro personas viudas Tres son mujeres? O sea, tres viudas Por cada hombre viudo ¿Y a qué se debe esto? Precisamente a que como los hombres tienden A aguantarse más sus emociones A no compartir sus preocupaciones Todo eso lo siguen acumulando Lo siguen guardando en su corazón En sus emociones Y por eso es que mueren más De infartos masivos En esta sociedad en que estamos viviendo ¿Qué les queremos decir a los varones? Atrévase a hablar Comparta ¿Acaso usted no se casó con su mejor amiga? Mire, aproveche Hable Déjele saber a su esposa Cómo usted se siente En ocasiones Seguimos reprimiendo esas emociones Y cada vez que sucede algo Entonces le pasamos factura a nuestra esposa Porque estamos molestos con alguna situación Pero quien tenemos al frente nuestro constantemente Es a nuestra esposa Así que mi consejo a los varones Usted Simplemente entiéndase como un ser humano Y como seres humanos Tanto el hombre como la mujer Tenemos emociones Tenemos situaciones Y la diferencia lo hace Cómo las expresamos Yo tengo que decirles a ustedes Los que nos están escuchando Los que nos están viendo en este momento Que aunque diferimos muy poco En nuestro deseo De intimidad y compenetración La realidad es Que nosotros Siempre vamos a querer Mejorar nuestra relación Vamos a querer Fomentar la intimidad Vamos a querer Estar más cerca de esa persona Así que Yo le invito a usted A que siga cultivando Una buena relación con su cónyuge Que se atreva a hablar Que siga el ejemplo de las esposas Que hablan con todo el mundo Hablan con todas las personas Con sus amistades Con sus familiares Y por eso es que entonces Pueden sacar toda esa atención De sus vidas De sus corazones De sus mentes Porque pueden expresarlo Así que Varones Espero que este consejo Les sea de utilidad Y que podamos seguir Fomentando Una relación matrimonial saludable Que tengan buen día Ya puedes ser parte De la gran familia Del programa Comienza el día Entra a Facebook Y te mantendrás informado De todos los detalles Dale like Y comienza el día Bendecido Conéctate Y únete a nosotros A través de las siguientes Redes sociales Síguenos en Twitter.com Slash WandaRolón Búscanos en Facebook.com Slash Apóstol WandaRolón Véanos en Véanos en YouTube.com Slash WandaRolón Y también en Vimeo.com Slash La Senda Antigua www.alabaRolón www.alaba.org www.alaba.org Y continuamos aquí en este Subprograma Comienza el día Donde venimos a comunicarles Grandes cosas que Dios está Haciendo en nuestra bella isla Puerto Rico Y hoy tengo como invitados Al Pastor Wilfredo Camerón Quien dirige la oficina De bases de fe Del hermoso Pueblo y ciudad De Arecibo La villa del Capitán Cristo Porque ya aquello es Del Señor completo Y al Pastor Ángel Gabriel Irizarry Pero antes de seguir Vamos a ver Pastor Que es lo que usted Tiene que hacer ahí Con esa guitarra tan bonita Alzo mi voz Y levanto Mis manos Hacia ti Señor tú eres tan bueno Reconociendo Que tú Tú eres mi razón Mi razón De existir Déjame entrar A tu santa presencia Aunque sea Un momento Si quiero Alabarte Y exaltarte Oh Señor Este cántico Es una oración Y que bueno saber Que Puerto Rico Hay algo que está Rebeldeciendo Amén Como la presencia De Dios El arca de Aarón La vara de Aarón Rebeldeció Están ocurriendo Cosas extraordinarias Y por ahí Algunos están Atribuyendo Unos méritos Pero definitivamente Un pueblo Que está aclamando Un pueblo Que está parado En la brecha Un pueblo Que está deteniendo Todas las cosas Conforme a la voluntad De Dios Para que el enemigo No avance La Biblia dice Que Dios nos puso Para deshacer Las horas del diablo Eso es Y cada vez que abrimos Nuestra boca Y proclamamos Que Jesucristo Es el Señor Algo extraordinario Ocurre En la atmósfera De esta tierra En las atmósferas Celestiales Porque Dios es real Que grande Dios Claro que si Pastor Y estamos aquí En compañía De Pastor Wilfredo Camerón Porque Fue precisamente A esta hora de la mañana Yo sé que Llevas un ajoro Este mes Tremendo Pastor Pero Arecibo Fue la primera ciudad Que Hizo Formalmente El decreto De los 40 días De oración Y ayuno Y eso ha traído Una bonanza En todas las áreas En Arecibo Cuéntanos un poquito De eso Mira Pastora Para el año 2014 Pues nuestro Aula alcalde Carlos Molina Firmó el decreto ¿Verdad? Siendo el Pueblo pionero Firmaron un decreto De 40 días Y una oración Donde Para nosotros Una satisfacción Un gozo Un honor Cada vez que Uno escucha Los medios Como Antiel Que salió En primera plana Del periódico El alcalde El Toloní Decretando 40 días Y una oración Y cada vez que se levanta A diferentes alcaldes Que ya son alrededor De unos 68 municipios Que han firmado El decreto De 40 días Y una oración Es un gozo Es una satisfacción Que vemos Que lo que comenzó En nuestra ciudad De Arecibo Ha trascendido ¿Verdad? Todo Puerto Rico Y eso es una bendición Y donde quiera Pues antes Decir Arecibo Era decir Un pueblo fantasma Nos convivíamos Decir que vivíamos En Arecibo Ahora Hoy en día Podemos un honor Decir Somos del pueblo De la ciudad Arecibo Donde comenzamos Llegaron a decir Que Arecibo Se despobló Y el pueblo Se quedó vacío Y era como Una ciudad fantasma Eso se llamaba Por muchos años La ciudad fantasma Pero hoy en día Podemos decir Que nuestra ciudad Es la ciudad pionera ¿Verdad? En el Evangelio Donde usted fue partísima Comenzando este año Decretar ese evento De parados en la brecha Diferentes actividades Que vamos a hacer Durante este año Y es una bendición ¿Verdad? Y esta semana Este próximo jueves Vamos a estar culminando Lo que son los 40 días Del año de la oración Por segundo año Consecutivo Estamos decretando 40 días y una oración Este próximo jueves A las 5 de la mañana O sea mañana 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 a las 5 de la mañana Vamos a estar En la plaza pública De Arecibo Comenzando ¿Verdad? Ahí va a estar con nosotros El padre Adian De la iglesia católica Va a estar con nosotros En la oración Sí, el padre Adrián Jiménez Va a estar el padre Adian Va a estar también Mr. P Peyo ¿Verdad? Que ahorita va a estar Cantando unos temas aquí Y va a estar también Nuestra hermana Nancy López Y la evangelista Miki Molero En una poderosa palabra Del Señor Esto es un gran cierre Y va a ser a las 6 A las 5 de la mañana A las 5 Va a comenzar a las 5 de la mañana Junto ¿Verdad? Con toda la pastoral de Arecibo Entre ellos ¿Verdad? Es mi pastor Es mi pastor Alberto Rosario Es el pastor Alberto Rosario ¿Verdad? Que es parte ¿Verdad? Es una pieza clave De apoyo Ah, pues lo hicieron aquí Está bien Sí, pastor Alberto Rosario Que se le conoce en Arecibo El pastor que canta Ay, qué bueno Muy bien Somos colegas en eso entonces Muy bien Entonces estamos hablando De que va a ser Mañana Mañana A partir de las 5 de la mañana En la plaza pública De Arecibo Va a haber un evento De cierre De los 40 días De la segunda ronda De los 40 días En segundo año consecutivo Si clamamos a Dios Dios responde La Biblia dice Buscar a Jehová Mientras pueda ser hallado Y este pueblo de Arecibo Ha sido pionero Fue el primero En establecer los 40 días De oración y ayuno Hermanos queridos Por 40 días Esto ha sido una bendición Porque lo que el hombre No puede abrir Dios lo abre Lo que el hombre No puede hacer Dios lo hace Y yo felicito Al alcalde de Arecibo Y a todos los pastores Y a todos los líderes Eclesiásticos De todas las religiones Y denominaciones Todos se han unido Hasta líderes comunitarios Todo el mundo Reconociendo Que hay que buscar a Dios Porque Él tiene la salida A todas las cosas Y mañana Jueves 2 de abril Mañana A las 5 de la mañana Repito En la plaza pública De Arecibo Tendremos la bendición De gran cierre Eso es gratis Es un concierto Es palabra Y que lindo Que en Semana Santa Que bien lo planificaron Que bueno Que bien En Semana Santa En honor de la Semana Mayor Así que Los esperamos a todos Para juntos Allí de todas las denominaciones No importando O sea la denominación El padre Adian Hicimos verdad El acercamiento Nos unimos con él Y él convocó A toda la iglesia Para los iglesias católicos Que lleguen Al decreto Y luego Ellos continúan La misa A las 7 de la mañana Así que Es una bendición Lo que estamos viviendo En esta ciudad De Arecibo Toda la pastora Los sacerdotes Unidos Por nuestra ciudad Y por Puerto Rico Y cuando nosotros Nos damos cuenta Que solo en él Está el poder Todas las cosas cambian Amén Y la única gloria Se la damos a Dios Amén Que ha movido el espíritu De su pueblo Para buscarle De verdad que yo le doy Gracias a Dios Por ustedes Gracias Pastor Luis Pedro Yo sé que ha sido duro Trabaja mucho Felicito la labor Que están realizando Todos los pastores Todos los líderes Eclesiásticos Una vez más Los felicito Y permite al Señor Que sigamos emulando Este ejemplo Tremendo De búsqueda de Dios Lo hicieron el año pasado Y como fue la primera El primer pueblo La primera ciudad Ya van en su segundo año Y ya Mañana Jueves 2 de abril A las 5 de la mañana Concluyen 40 días de oración Que no hará Dios Pendiente pueblo Porque Dios Seguirá haciendo Cosas grandes En Arecibo Que otros pueblos Que cantidad de pueblos Ya se han unido A este decreto de oración De unos 68 municipios Efectivamente El municipio de Guaynabo San Juan El municipio de San Juan Lo realizó Mayagüez Manatí Florida Florida El bien de tuvieron Un sillaje Con Daniel Calvetti Son 68 municipios Que han emulado ¿Verdad? Lo que comenzó Faltan 10 Faltan 10 municipios Que estamos ahí Trabajando ¿Verdad? Para que el alcalde Lo firme de corazón No lo firme Para De obligación Votos ¿Verdad? Sino que lo firme De corazón Reconociendo ¿Verdad? Que Dios Es el que tiene Todo el poder Y toda la gloria Sí señor Así que aquí estamos Invitándole Mañana Jueves Dos Jueves santo ¿Verdad? A las 5 de la mañana En la plaza pública Del municipio de Arecibo Entrada libre de costo Va a disfrutar De un tremendo concierto Va a estar Miki Mulero Un gran predicador De la palabra Ninsi López Mr. P Mr. P Mr. P Muy bien El padre Adrián Jiménez Doctor P Doctor P Doctor P Sí porque hay un Mr. P Mr. P Mr. P es Dejentor ¿Verdad? Mr. P es Ah sí, sí, sí Lo bendigo Ya sé quién es Padre Adrián Jiménez Y adoración del centro Cualquier información Que usted desee Pues lo puede solicitar Durante el día de hoy Al 306 7404 Y nos despedimos adorando Amo, gracias a Dios Por Arecibo Yo me siento orgulloso De vivir en Arecibo Y he visto la mano De la bendición de Dios Fuyendo Por eso le canto a papá No me abandones Sigue a mi lado Te necesito Dios Te necesito Señor Ayúdame Y Puerto Rico levanta sus manos Y le dice a papá Y cuando alzo mis manos Tú me das la victoria Cuando canto Para ti Hay libertad Gracias amado Dios Y cuando pienso en tu grandeza Yo siento tu presencia Y al estar en tu presencia Yo encuentro Paz Señor Solo me resta Darte gracias Por tu sierva Por Wanda Rodón Por todo ese equipo de trabajo Tú has puesto en sus manos Recursos Tú has puesto en sus manos Señor Un poder de convocatoria Tú has puesto en sus manos Una palabra de poder Y por eso En el nombre de Cristo Jesús Yo declaro Señor Que la bendición tuya Abunda y sobreabunda Porque solo en ti Señor Estamos confiados Amén Que lindo Muchas gracias Y éxito en todo Y mañana jueves A las 5 de la mañana Todos los caminos conducen A la Plaza de Arecibo Bendiciones Ya puedes ser parte De la gran familia Del programa Comienza el día Entra a Facebook Y te mantendrás informado De todos los detalles Dale like Y comienza el día Bendecido Conéctate Y únete a nosotros A través de las siguientes Redes sociales Síguenos en Twitter.com Slash WandaRolón Búscanos en Facebook.com Slash Apóstol WandaRolón Véanos en YouTube.com Slash WandaRolón Y también en Vimeo.com Slash La Senda Antigua www.alaba.org Bueno y continuamos aquí Con este subprograma Comienza el día En una semana tan especial Tan emotiva Donde se nos presentan Varias propuestas Para que usted pueda pasar Unos días hermosos En familia En un ambiente Totalmente sano Y disfrutando De las mejores cosas Que Dios nos da Y yo creo que Una de las cosas Que Dios ha permitido Que el hombre tenga Y pueda disfrutar Es la música La música Se establece en el cielo Lo sabemos que es así El pentagrama completo Es del Señor Y siendo una isla Tropical Una isla caribeña Donde aquí la gente Tenemos el sabor En la sangre Pues en el día de mañana En la noche Se va a estar llevando A cabo En el hotel Intercontinental Un evento Completamente gratis Y alusivo A Jueves Santo A la Semana Santa Van a estar Diferentes Ministerios Orquestas Talentos Extraordinarios Que van a vender Y queremos que Usted conozca Un poquito Más de esto Para que nos de Información hoy Tenemos invitados Muy especiales Personas que son Extraordinariamente Importantes Que quizás Algunos de ustedes No los conoces Pero ellos han estado Activos en todo lo que Tiene que ver Con la música Me refiero Hoy a Archie Mercado El es portavoz Y actualmente Productor y locutor En Miami De uno de los programas Más escuchado Archie Bienvenido Gracias pastora De verdad que Para mí ha sido un honor Y un placer Estar aquí En las cámaras De este tan prestigioso Programa Amén Y está también Con nosotros Oria Rivera Quien es La esposa Ella nunca sale En cámaras Pero ella está ahí Ella es la esposa De nuestro hermano Bobby Valentín Bienvenida Oria Gracias Para mí Ha sido un honor Estar aquí también Que bueno Que bueno Bienvenida Gracias Y está con nosotros Una adoradora Una cantante Ella trabaja Muy fuertemente Con lo que es Las comunidades Directamente Tratando con los carácteres Ella es psicóloga Ella es orientadora Consejera Pero también es una adoradora Y ella es Rosalinda Mercado Esposa De Archie Bienvenida Rosalinda Gracias pastora Un placer Desde Miami Así es La ciudad del sol Así es Qué bueno Gracias por la invitada Amén Y aquí a mi lado Tengo pues a una mujer También extraordinaria Ella es también El poder Al lado del talento ¿Verdad? Y ella es Lo voy a decir De esposa De quien es primero Para que usted sepa ¿Verdad? Con más luz de detalle Ella es la esposa De nuestro muy querido Hermano El niño bonito De la salsa Araba Y que todavía está ahí Ismael Miranda Así que Yanis Bienvenida mi amor Gracias Una bendición Estar aquí Para poder anunciar Este evento Y que todos los que Nos están escuchando Se puedan dar cita Al mismo Claro que sí Mañana jueves Estamos aquí A través de este programa De comienza el día Yo sé que es tempranito Pero la gente Usualmente Ya las 6 de la mañana Está ahí pegadito Al programa Y yo quiero pues Que nos digan Un poquito más De qué se trata Qué va a pasar Mañana que vamos a estar Porque me incluyeron A mí también ahí Archie Usted que es El Archie Amigo de nosotros Gloria a Dios Gloria a Dios Por eso Bobby Valentín Está atrás de las cámaras No quiso salir Pero él está aquí Apoyando a su amada Ori Y a Archie Y a todos nosotros acá Claro que sí De verdad que sí Este Bueno Esto fue una visión Que el Señor le dio A mi esposa A Rosalinda El año pasado Luego del día Oficial de la salsa Que siempre hacía Bobby Rosario El gran querido Ministro Apóstol Bueno Qué te voy a decir Fue mi mentor Bobby Rosario Y Vic Rodríguez Pues vino en esta ocasión Vino a Miami Al día oficial de la salsa Y en mi casa En una administración Que ella le estaba dando A la esposa De él y a ellos El Señor le habla A mi esposa Y le dice Esto hay que hacerlo Muy bien Esto hay que hacerlo Y es Cómo la mujer Qué rol Ocupa la mujer Al lado de un hombre Que es músico Que es cantante Que es artista Especialmente secular Sí señor Especialmente secular Cómo está Cómo ella Cuál es el rol De ella Para ella Poder mantener A su hombre Protegido Ungido Y A la misma vez Sirviéndole al Señor Está difícil Religiosamente Eso no Como que no tiene sentido Pero sí Tiene sentido El Señor Nos mandó A abrirle los ojos A un pueblo Que no lo ha conocido Todavía Y Tengo que decirlo Porque no me puedo Caer con la boca Callada Esta es la oportunidad Donde Tu mujer Que Tu esposo es músico Y a veces Tú no lo comprendes No lo entiendes O Que tú piensas Que En cualquier momento Se va a ir Del camino Tú tienes el poder Tienes el poder Para Poder Cómo te voy a decir Para poder Abrazar a ese hombre Con el poder De Jesucristo Siempre Ellas son Las columnas Que están al lado De nosotros Eso dice la Biblia Son las columnas Que están Al lado de nosotros Invisibles Que a veces No lo vemos Pero Cuando estamos Fuera Cuando estamos En el área De batalla Y Y Y Y Y Rosalinda Me pueden entender Usted también Pastora Es difícil Estar en el medio Secular Haciendo el trabajo De uno Y Poder Ministrar Pero Ahí están Ellas Cuando nosotros Estamos trabajando Ellas Están Intercediendo Ellas Están Ministrando Ellas Están Orando Ellas Están Abrazando Ese es el más Importante El abrazo Ese Ese abrazo Que a veces La mujer cristiana No se da cuenta De que usted Tiene un poder Increíble Cuando usted Abraza A un ser humano Ese es el abrazo De Jesucristo Manahoria Usted Que linda Que bueno Que está aquí Yo sé que Quizá es la primera vez Pero Usted siendo esposa De un Afamado Conocidísimo Querido Mimado De todo Latinoamérica Bobby Valentín Y usted siempre Calladita Al ladito De él Haciendo su rol Como esposa ¿Ha sido fácil? Bueno Siempre Los primeros años Fueron difícil Pero ¿Cuánto tiempo Llevan de matrimonio? 34 años De casar Se puede Se puede Se puede Siempre y cuando Tengas confianza En el Señor Y tengas una formación Espiritual Contigo Que el Señor Siempre nos fortalece Y nos da paz Y la sabiduría Para poder Llevar un matrimonio Como lo llevamos nosotros Y esta es la primera vez Que te involucran De esta manera Para un evento Porque Que lindo Porque allí se va a estar No solamente Se va a dar buena música Se va a cantar Mael Miranda Va a estar Aquí está Yanis Representando Rosalinda Esta servidora Pero Se va a hablar Y se va Va a haber un panel ¿De qué se trata Rosalinda? Que tú fuiste la de la idea Ay no Pero fue sin querer Queriendo No fue fácil O sea Yo creo de todo corazón Que este segmento Que Vic Como que le alumbró ¿Sabes qué? Vamos a traer Estas mujeres Para acá Le dio con hacer eso Yo no pensé Que eso se iba A dar así En mi casa Hubo una situación Donde la esposa De un hombre Que tiene mucha influencia Estaba pasando Una situación De muchos retos Y se estaba Y se estaba como debilitando Y Cayó en mi casa En mi casa Gloria a Dios Y yo como que la llamaba Y yo como que la llamaba En el espíritu Porque sabía Lo que ella estaba pasando Y yo sabía en mi corazón Que yo tenía la respuesta Para ella O sea El señor A través de mí Yo dije Pero señor Yo no puedo hacer nada Al menos que tú Me la traes Y me la trajo Justo a la casa Y entonces Nos fuimos para El patio De la casa Y ahí La confronté En el sentido De que Le hice entender Cuán importante Es la posición De ella Porque su esposo Estaba debilitando Porque cuenta Tanto Con su apoyo Y la necesitaba Porque es una mujer Tan poderosa Y dinámica Y ella Pasando una situación De salud ¿Verdad? Y entonces Ella como que Estaba así Tambaleando ¿No? Y el señor Pues nada Me usó Para Recordarle Todo lo que Ella tiene Dentro de ella Y para ayudar A este hombre Que necesita Tanto En ella Y son personas Un equipo poderoso En este tiempo Entonces nada Así pasó Ministramos Ella recobrió Fuerza Y como que Empezó a verse Como Dios la ve Que lindo Y eso es lo que Nosotros Entonces nada Aquí hay Una representación Aquí hay Alrededor de 30 años De matrimonio En cada uno Creo que tenemos Un poco de propiedad Con que hablar Claro Creo que sí Creo que nosotros Tenemos un mensaje Poderoso Hacia esas mujeres Que están en la misma Situación Que tal vez no Todavía no han Entendido Como es la mejor Manera De como manejar La vida Que conlleva Sus retos De ser la esposa De un hombre Que tiene influencia Una de las preguntas En el panel Es como tu maneja La presencia De otras mujeres En la carrera De tu esposo Ay 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 Exacto Sacrifica tu Tu propio sueño Por apoyar A tu esposo Tu privacidad Cómo balanceas Todas estas cosas Y creo que Hay muchas Muchos artistas Muchas personas Que están subiendo Saliendo del anonimato Que necesitan Ese tipo de consejos Exactamente Porque después Se vuelven matrimonios Fugaces Rápidos Exactamente Y van a tener El mismo problema Con quien sea Que se casen Sí Exactamente Porque el problema No está Está en ellos No saben manejar Lo que es La imagen De alguien público Es muy difícil Es muy difícil Pero es posible Pastora Cuando La primera vez Que yo acompañé A mi esposo Yo estaba Incomodísima En un club Y él estaba Haciendo lo de Desenvolviéndose De lo más bien Y yo Y yo orando Al señor Yo dije Bueno señor Y yo que hago aquí Que hago aquí Y las mujeres O sea Las parejas Bailando Y la música Que me dejaba Sorda Y entonces Yo es Que hago aquí Y Archie Estaba Apoyando A unos Músicos Cristianos Que trabajan En secular Y él estaba Trabajando Esa era La asignación De Dios Para él En esa noche Y yo bueno Ahí sentadita Y entonces Y entonces Pasó algo Pasó algo Que hizo Rema Para mí Desde ese momento Habían Cinco Mujeres Que vinieron A Sentarse Justo Delante De la tarima Con una agenda Que no era Alineada A Dios Y entonces Estaban vestiditas Ya usted sabe Como serpientes Y entonces Este Y ellas Estaban Ya hablando Cómo iban A seducir A fulano Aquel me gusta Este otro me gusta Este se va Se lo estaba repartiendo Si se lo estaba repartiendo Ese se va Ese se va Ese se va Conmigo Y estaban hablando De hombres de Dios Estos son hombres De Dios Los músicos Y entonces Cuando yo Porque yo podía oír Y yo estaba solida Y yo dije Ah si Se van contigo Yo para mí Yo decía Oh really I really I see about that Dice yo sé Lo que yo tengo Como intercesora Y yo dije Espérate En el nombre de Jesús Y entonces empecé Y la gente pensando Que yo estoy manejándome Con la música Y yo guerriendo Padre que en el nombre de Jesús Vengo en contra De espíritu de seducción Ra 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 Y de repente Ay que aburrido está esto Empiezan a decir Ay Aquí no hay ambiente Que hace You better leave You know Y una Se desfilaron Se desfilaron Y se fueron Y desde ese momento Yo entendí Que Aichi no lo puedes dejar Solo No 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 es eso Cuando nosotros Entramos a estos lugares Entre yo Entró Dios Eso es Y tenemos el poder Para cancelar Agendas Personas entrando Poniéndole Cosas en los tragos A las muchachas Cualquier problema De drogas Y eso Cancelamos Todo eso Cuando uno Entra El enemigo Se pone On hold Porque tú eres luz Y la luz Disipa las tinieblas Tenemos ese poder Entonces Desde entonces Pues a eso me dedico Porque recibí Esa revelación De Dios Que tremendo Y no solamente Por mi esposo Que siempre lo cubro Pero nosotros Por los demás Por los demás Y allá pues me llaman La pastora De los músicos Pastora Y los bendigos Y intercedo Y esa es nuestra tarea Que lindo Janice Tú que tienes Cuantos años con Ismael Tengo 23 años ya Con el 20 de casada Y 3 años de Y en el caso de Ismael Que él despierta pasiones Porque él Todo el mundo lo quiere Como es que se hace Bueno En realidad Esto Yo tengo que decirle Que Ismael Ha sido un hombre Que aunque no siempre Le ha servido al Señor Él lleva ya 10 años Sirviéndole al Señor Desde que nosotros Estamos juntos Ha sido fiel Ismael Bueno yo no sé Si fue fiel Pero contigo Bueno Si tengo que decirle Que Ismael Siempre fue un hombre Que me dio mi lugar Que me hizo sentir Su señora Su esposa Y que eso evitó Que yo sintiera celos Que yo sintiera Quizás pues envidias Porque definitivamente De que hay mujeres Mucho más bonitas Que uno las hay Pero Pero como tú abrazas Nadie abraza Definitivamente Y como oramos Por ellos Intercedemos Nadie lo hace Así que Eso es así Eso no me ha dado temor Muy bien Mañana A las 7 De la noche Pueden llegar Es completamente Gratis la actividad Vamos a estar allí Va a haber este panel De estas mujeres De poder De excelencia Al lado de los talentos Y va a ser una noche Bien amena Si usted Puede estar allí Es completamente gratis Mañana jueves A las 7 De la noche En el hotel Intercontinental Esto va a ser En el lobby Va a ser en el lobby Quería mencionarle Pastora Que va a estar con nosotros Van a haber muchos músicos Con sus esposas Que a lo mejor Usted lo ha visto En la televisión O lo ha visto En los hoteles Tocando Que van a compartir Con nosotros Que van a compartir Con nosotros He invitado a casi Toda la clase artística Especialmente De la salsa No quiero decir nombres Porque no quiero Comprometer a nadie Pero si hay un hombre Que quiero mencionar Que va a estar Va a estar con su orquesta Y usted que es cristiano A lo mejor Cuando yo le diga esto Usted no va Usted no va Va a decir ¿Cómo? ¿Cómo que él va a estar ahí? Sí Bueno Luisito allá Lo va a estar con la Puerto Rican Power mañana Con nosotros Wow Esa gran desliga Bueno Eso va a estar bueno Qué bueno Lo importante es Hacer lo que hizo Jesús En un tiempo como este Donde hay tanta Es verdad Vemos tantas influencias Tan negativas Tan adversas Levantarse con un estandarte Con un mensaje transformador Y de puertas abiertas En el sentido de que El que venga el Señor Todos son bienvenidos Amén Y esta actividad se hace Con el ánimo de que Hay esperanza Dios ama A todos por igual Y todo el que a él venga Nunca le va a echar afuera Y esta actividad Pues ya usted sabe Big con boca Aichi es el El arquitecto Y diseñador De toda esta estrategia Que nos envolvió a todos Y allí vamos a estar Mañana En el hotel Intercontinental Con estas damas De reino preciosa Y con usted también Así que Mañana jueves Santo A las 7 de la noche En el hotel Intercontinental Ven y pase un ratito Agradable en familia Que la va a pasar muy bien Muchísimas gracias Nos vemos mañana Bendiciones Síguenos en Twitter.com Slash Wanda Rolón O en Facebook Dale like A Apóstol Wanda Rolón Y comienza el día Con mensajes positivos Llenos de la bendición De Dios Conéctate Y únete a nosotros A través de las siguientes Redes sociales Síguenos en Twitter.com Slash Wanda Rolón Búscanos en Facebook.com Slash Apóstol Wanda Rolón Véanos en YouTube.com Slash Wanda Rolón Y también en Fimeo.com Slash La Senda Antigua www.alaba.org Recuerda Puedes ver Nuestras predicaciones A través de YouTube.com Slash Wanda Rolón Espero que hayan Disfrutado Plenamente Este hermoso Programa Que hemos hecho Con cariño Para ti Recuerda Que la bendición De Dios Es la que enriquece Y no añade Tristeza con ella Enriquece tu alma Enriquece tu espíritu Te da las herramientas Que tú necesitas Para seguir Hacia adelante Que el sacrificio De Cristo Cada día Podamos entender Que el vino A darnos vida Y vida en abundancia Así que recuerda Lo que Jesús Hizo en la cruz Todavía hoy Es validado Porque su sangre Sigue teniendo Poder Para limpiar Perdonar Nuestros pecados Padre Esa le interesa Le interesa Para seguir Hacia adelante Te bendigo Hasta el próximo programa Chau ¿Vale? Toc